¿Qué es la sociedad futura y el mundo futuro? Lo único que sabemos del futuro es que será lo que hagan los jóvenes. Yo no creo en la futurología, pero lo único que seguro es que la sociedad futura y el mundo futuro es lo que los jóvenes hagan. No en el futuro, ahora, porque el futuro se hace desde el presente. Por tanto, los jóvenes, ¿por qué son fundamentales? Porque son los que producen la sociedad, por razones puramente de generación. Pero, ¿qué es lo que...? Y aquí siempre hay la lucha entre todas las estructuras sociales, empezando por la familia, los gobiernos, las empresas, que quieren que los jóvenes sean como los que fueron jóvenes antes, sean como los adultos. Los padres quieren que sean las normas que los padres dicen, las empresas, lo que dicen las empresas, los gobiernos, lo que dicen los partidos, etc. Bueno, entonces, en general, en la historia, los jóvenes siempre se revueltan. Hay unos pocos que no, porque hacen un cálculo y los privilegios que pueden tener son mejores, pero siempre hay una tensión entre la generación adulta y la generación joven, que viene con ideas nuevas, con energía mayor y con un mundo abierto de posibilidades. Es decir, una de las grandes cosas de la juventud es que no hay que asumir todas las responsabilidades enormes que caen una vez que uno ya tiene una familia, tiene que asegurar un trabajo, tiene que organizar, tiene que entrar en uno de los alveolos que la vida ha preparado para ello. Entonces, es como un momento bellísimo de la vida, de un campo abierto de posibilidades. Ahora, ese campo abierto se cierra rápidamente, se transforma en frustración, porque la sociedad no está hecha para la libertad, sino para la aceptación de la sumisión. Entonces, siempre ha habido esta tensión entre jóvenes y adultos, pero hoy en día hay mucho más, porque lo fundamental de las mentes humanas es cómo pensamos, y el cómo pensamos depende mucho de cómo comunicamos y de en qué universo de comunicación estamos. Entonces, a la tradicional división por edad, ahora se añade que vivimos en dos tipos de cultura, y que la juventud es una juventud de cultura digital, y los adultos no lo son. Insisto, no es el uso o no uso de internet, es la forma de pensar. La juventud es capaz de autocomunicarse, la juventud es capaz de autoinformarse, porque han asumido, los jóvenes han asumido los nuevos instrumentos tecnológicos, mientras que la sociedad adulta niega, primero niega la utilidad, tienen miedo a internet. Los gobiernos tienen miedo a internet, los padres tienen miedo a internet, todo el mundo tiene miedo a internet, ¿por qué? Porque internet es libertad, y a la libertad se la teme cuando no se la controla. Y por consiguiente, transforman su ignorancia de lo que es internet en miedo a la libertad. Mientras que para los jóvenes es lo contrario. Entonces, a la tradicional división jóvenes-adultos, ahora es una división más profunda, son dos culturas diferentes. Es más, los jóvenes, como tienen la capacidad de abrirse al mundo, viven en un mundo de cultura global, en que los jóvenes están realmente viviendo en el mundo al mismo tiempo que viviendo en lo local. Mientras que el mundo adulto vive en las aldeas locales, en las que son importantes, en las que se saben manejar, en las que pueden controlar. Por lo tanto, nunca ha habido una distancia tan grande entre el mundo adulto y el mundo joven. Pero nunca los jóvenes han tenido la capacidad de vivir a partir de ellos mismos, prescindiendo de todo lo que no les interese de los adultos. ¿Qué les interesa? La afectividad. Lo que queda es que los lazos familiares son muy importantes. Lo que queda es el respeto y el afecto con los mayores, pero con los suyos, pero no con el mundo adulto en general. Entonces, los jóvenes hoy día, se sabe por las encuestas, que a la vez están muy ligados a la familia y totalmente fuera del mundo adulto que no es el suyo y que los reprime y los niega. ¡Gracias!